Una calle de París, no está en solo modo lo que me perdí. Una apuesta al corazón, nunca fue así, solo te la pongo. Y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colección. Una calle de París, su recuerdo es todo lo que conseguí, me daño hacer una mujer. Se llevó la paga, el vino y el trance, y en mi vieja habitación, hay cortinas para que... ¡No empezó! ¡No empezó! La noche se llevó, los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se dio. Salió ningún color de mi pincel, el cuadro que pinté, con tu sombrisa nunca acabé. Quien quedó en la habitación, y nunca más se dio. Una calle de París, me recuerda a todo aquello que no fui. Al final es una ilusión, en la noche que París se estremeció. Quien vive en la habitación, y en mi vieja habitación, hay coquinas para que... ¡No empezó! ¡No empezó! ¡No empezó! ¡No empezó! ¡No empezó! Gracias, Sevilla! ¡Chao, Agur! Gracias.